Visitando la Universidad San Pablo T, primero agradecerle a la autoridad de la fundación, que son ellos quienes a partir del 2001 han tomado esa gran decisión, en momentos donde la economía vivía momentos muy difíciles, tomar esa decisión de dar el primer paso de fundar esta universidad, con la cual se han recibido muchos tucumanos y tucumanas, y más de 4.000 hoy están cursando diferentes materias en esta Universidad San Pablo T. Y hoy nos invitaron nuevamente, también hoy tomando una nueva decisión, como es el hecho de reconstruir esta nave nueva, más de 17.000 metros cubiertos, con lo cual van a funcionar una cantidad importante de aulas, y en ese sentido la verdad que nosotros como gobierno de la provincia venimos no solo a acompañar, venimos a ponernos a disposición en qué podemos ayudar, en qué podemos acompañar. Este año cumplimos 15 años como universidad, y la verdad que hemos tenido un crecimiento que ni siquiera nosotros esperábamos, estamos felices por eso, pero siempre estamos en crisis de crecimiento. Nosotros empezamos con 4 carreras hace 15 años, y hoy tenemos 35, más 25 carreras que tenemos online, más nuestras maestrías, que son más de 4, estamos trabajando en doctorados, tenemos tecnicaturas, diplomaturas, y bueno, ediliciamente habíamos quedado chicos. Este proyecto en la nave principal del ingenio ya estaba dibujado, el arquitecto Feretti es quien hace todas nuestras cosas porque es un especialista en refaccionar cosas antiguas, y nosotros cuidamos mucho el valor del pasado, pensando siempre en el futuro, pero cuidando el valor del pasado. Entonces esta nave tan simbólica para Tucumán va a quedar tal cual está, pero adentro va a ser una universidad sumamente moderna. Queremos agradecer al Consejo de Administración de la Fundación, que realmente nos ha permitido con esta inversión que van a hacer, poder crecer tranquilamente hacia el futuro. Nosotros estamos ya regionalizándonos, pero al mismo tiempo también estamos dando los primeros pasos para internacionalizar la universidad. Ya tenemos estudiantes extranjeros que están cursando cursos de extensión nuestros, y en breve nos vamos a dirigir al mundo y eso va a generar no solo beneficios cualitativos a la región, sino también nuestra presencia a nivel internacional, con lo que implica el ingreso de divisas al país que en este momento lo necesitan. Felicito la decisión, felicito ese coraje que en momentos de complicaciones económicas se toman esta decisión que no es otra cosa que permitirle a muchos jóvenes tucumanos y tucumanas que puedan tener un título.